Que no está muerto, que no, es que el cielo está de fiesta, y la Virgen la ha llamado pa' escuchar su pandereta. Hay quien pudiera pintar la noche de bodegones, la noche de bodegones. Hay quien pudiera pintar la noche de bodegones, la noche de bodegones, donde a mi huerva le canta la nana a los ruiseñores, donde a mi huerva le canta la nana a los ruiseñores. Donde mi gente devuelva, se vuelve el loco perdido, se vuelve el loco perdido, cantándolo sin pecado de su virgen de rocío. Hay quien pudiera pintar el agua de la candela. El agua de la candela, hay quien pudiera pintar el agua de la candela. Hay quien pudiera pintar el agua de la candela, el agua de la candela. Y a Pepe González Madre, tocando la pandereta. Y a Pepe González Madre, tocando la pandereta. Donde mi gente devuelva, se vuelve el loco perdido, se vuelve el loco perdido, cantándolo sin pecado de su virgen de rocío. Y a Pepe González Madre, tocando la pandereta. Y a carretar sin pecado, y al pollo tamboridero, cuando la rama va tocando. Y al pollo tamboridero, cuando la rama va tocando. Porque mi gente devuelva, se vuelve el loco perdido, se vuelve el loco perdido, cantándolo sin pecado de su virgen de rocío. Y a Pepe González Madre, tocando la pandereta. Que mi gente devuelve el loco perdido, se vuelve el loco perdido. Que mi gente devuelve el loco perdido, se vuelve el loco perdido, cantándolo sin pecado de su virgen de rocío. ¡Suscríbete al canal!